Hola amigos que tal como estan? Bienvenidos otra vez aqui al canal Estamos de nuevo aqui con el juego de Super Smash Flash 2 Este juego que tanto les gusta de donde salen Bastantes personajes ahi todos mezclados Una de Super Smash De Super Smash Flash Ball La verdad esta muy padre este juego Vamos a empezar a ver este que uno, vamos a avanzar un poquito En solo, que la verdad como que Me esta ahi dando ganas de De ver que podemos hacer, ya que me dijeron que ahi podemos Desbloquear a Jigglypuff y ustedes saben que Jigglypuff me encanta Entonces vamos a ver en que forma Esta en entrenamiento, esta en eventos y esta en estadio Vamos a ver en estadio Ok Ok, ok Entonces vamos a elegir a uno de estos, quien elegimos Naruto es bueno pero Naruto es bueno pero Pikachu tambien Con Pikachu son mejor Kirby nunca lo he elegido Vamos a irnos todo completito con Naruto a ver Vamos para alla La media tiene un rato que no lo juego asi que no creo acordarme Vamos a ver que anda A ver Ok perfecto Vamos a ver en una En otra igual Pero aqui tiene que haber Perfecto Mi clon esta muerto Algo mas que falte Algo mas que falte Alla vi donde Acá Perfecto Ok ya no tenemos nada mas Acá Acá Perfecto Entonces pasamos este Creo que es un pequeño evento Creo que ahorita ya vamos a empezar con las demas peleas Vamos a hacer estos pequeños eventos Dice Ahí esta Jigglypuff Dice Atrapando todo La verdad no se mueve en ingles Asi que vamos a darle de una vez Vamos a ver si con Naruto bien Y ahorita elegimos otros personajes mas Aunque creo que se hubiera elegido a Pikachu Oh Y esta Jigglypuff No me deja atacarlo Ahí esta Creo que de aca mejor me salgo Uy monroigo Jigglypuff Ja 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 Ahí esta Ahí esta Ahí esta Casi me sacan Y me sacaron Me mandaron a volar Vamos tenemos que pasarlo asi Creo que es de una sola vida Asi que pues si fallamos en esta No 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 Vamos Jigglypuff Afuera Bueno Como nadie pueda asi Vamos 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 todos hacia abajo Orale A ver a quien le da Perfecto Perfecto Me salio un Charizard Ahora estoy solamente contra Pikachu Perfecto ya Ya estuvo Entonces acá vamos a pelear contra estos canijos Ok son contra espadachines Va a ser contra espadachines Vamos Espero nos vaya bien ahorita Ok ya estamos Ahorita quien soy La verdad no no se bien como se llama este canijo Este escenario es el que me gusta Oh Raios Raios pero yo donde estoy No se controla este canijo Se me escapan mucho estos canijos Y ya perdí Ah Raios Ah no yo pensé que me había perdido Perfecto Adios este chico Vamos Link Que tengo que sacar A ver vamos Y creo que la canción es un tipo de himno No se algo asi Vamos Tenemos que darle Perfecto El chico Link Todos ya Perfecto Ya todos muertos Nos quedaba una vida Ahora dos vidas Ok Ahora Dice acá No se que onda No Todo el servicio Entonces si serás de las tropas Tengo no se que Vas a tener un gran Oponente Entonces vamos a ver A quien elegimos No aquí ya voy a elegir Alguien mas Aparte de De Naruto A ver mejor Acá con el ratón No Vamos a elegir a A Kirby Con Kirby Creo que lo hacemos bien Espero que pueda desbloquear con esto Y con eso Sé que se desbloquea Jigglypuff Ok Contra Goku Y grande Vamos Pac-Man Ayudame ¿Qué me tienes para mi Pac-Man? No Órale Puedo hacer los poderes de Goku Genial No Vamos 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 Perfecto No 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 Uff Vamos Vamos Kirby Hubieras hecho el Kamehameha No No Maldito Maldito Goku Hay que absorber a Goku Órale Mexicanos Ese está bueno Puro celebrar Este Kereby Puro celebrar es este Kereby ¡Todo! Ya Así ya Perfecto, martillazo que le dimas Ya, creo que ya acabamos con Goku Yo creo que no Ahora sí ya Ah, ya que lo aniquilé Ya quería absorberlo Vamos otra vez con Kirby Dependiendo también con quién nos toque Ok, nos toca contra estos dos No sé por qué siento que seremos No somos ningún Yoshi Eso está bien claro No, 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 no Uff Aléjate de ahí Uff All right Bueno ¿Cuántos Yoshis son? Voy a tener que cargar esto Rayos Pensé que le iba a dar Acá mejor Carga, carga, carga Ay ¿Por qué? ¿Por qué se falló? Ah, ok, ok, ok Tenemos que matar Al Al Yoshi verde Porque los demás Son inocentes Ok Oh, rayos Yoshi verde ¡No! ¡Ese no! Ah, pero los otros no me dejan en paz Ok Ahí está el Yoshi verde Suéltenme, malditos Bien, perfecto Ya Ya murió Bien, ahora solamente nos queda un evento más Y ya acaba esto Desbloqueamos el Jigglypuffo Está mejor Wow Yo soy el grandote Ah, genial Ah, la máquina Pero si está brutal Don King Kong Además que si está más complicado Darles porque ellos Están bien chirris No manches Me ganaron Perfecto Una afuera Bueno Si es que no regresa No, no, no Aquí están Ok, perfecto Uno afuera ahora sí Otro también me parece Rayos, rayos, rayos Perfecto Vamos, vamos Sal Ya Oh, rayos Oh, rayos Oh, rayos Que bueno que tienes habilidad Don King Kong Joder, me está andando bien feo No, ya Ya estuvo con que Ya aquí yo fui Me están mandando a volar bien fácil No Ya No Tengo que ganar sí o sí Ahí está Uno afuera me parece Si es que no llega No llegó, no llegó No llegó Ok, perfecto Uno afuera Cobesazo Manoplazo Creo que otro ya afuera Este tengo que sacarlo Si es No Bien, perfecto Rayos Tengo que soltar eso Uf Que bueno que esa cosa me salvó Oh, joder Bueno, bueno, bueno Y no se recupera Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Y no me dejan en paz Bueno Bueno Ahora sí El enojo ya viene Ok, perfecto Vamos Don King Kong Sácalo No Pero a mí no Perfecto Ya murieron Ya murió uno Nada más queda este último ya Vamos, vamos, vamos Perfecto Ya fue a volar Chao Ganamos Perfecto Ah, no inventes Quedan más eventos Bueno, eso ya sí Subirán otra segunda parte El video Pero bueno amigos Pues hasta aquí Dejamos el video Y espero les haya gustado mucho Porque si no Se va a alargar Bastantísimo Yo lo que no quiero Si no, este es subir una segunda parte Este, con los eventos Creo que ahorita De una vez lo grabaré Para después subirlo Y pues bueno Sin más que decir Espero se encuentre muy bien Me andaba un animal Creo Pero bueno Espero se encuentre muy bien Que les haya gustado mucho el video De ser así Denle un me gusta Suscríbete a ser nuevo Para no perder más De este tipo de contenido Y nos vemos Hasta la próxima Chao